AudiovedaVeis.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Madhya Lila Capítulo 1, Texto 44 Gopalachampuname Grantam Mahasura Nityarila Estapaná Yahhevraya Rasapuram Traducción y significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Jaisila Prabhupada Traducción La más famosa y formidable obra literaria trascendental es el libro titulado Gopalachampu. En ese libro se establecen los pasatiempos eternos del Señor y se explican con todo detalle las velocidades trascendentales que se disfrutan en brindaban. Significado En su Anubhasya, Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur ofrece la siguiente información acerca del Gopalachampu. El libro se divide en dos partes. La primera es la titulada Ola Oriental y la segunda Ola Norte. En la primera parte hay 33 súplicas y en la segunda 37. En la primera parte, que se terminó en 1510, Sakabda, 1588 d.C., se tratan los siguientes temas. La muerte de las gopis a casa siguiendo la instrucción de Madre Yashoda, el baño del Señor Krishna y Balaram, es Nikdakanda y Madukanda. 3. El sueño de Madre Yashoda. 4. La ceremonia de Yanmash Tami. 5. El encuentro entre Nanda Maharaj y Vasudeva y la muerte de la demonia Putana. 6. Los pasantiempos de levantarse de la cama, la liberación del demonio Sataka y la ceremonia de concesión de nombre. 7. La muerte del demonio Trinavarta, el Señor Krishna comiendo tierra, las travesuras infantiles del Señor Krishna y el Señor Krishna como ladrón. 8. Batiendo el yogur, Krishna mamando del pecho de Madre Yashoda, la ruptura del pote de yogur, Krishna atado con cuerdas, la liberación de los dos hermanos Yamalajuna y la lamentación de Madre Yashoda. 9. La entrada en Srivrindavan. 10. La muerte de Vatsasura, Vakasura y Biomasura. 11. La muerte de Agasura y la confusión del Señor Brahma. 12. Pastando las vacas en el bosque. 13. Cuidando a las vacas y castigando a la serpiente Kalilla. 14. La muerte de Garbasura, el demonio Asno, y las alabanzas a Krishna. 15. La atracción previa de las gopis. 16. La muerte de Pralambasura y devorando el incendio del bosque. 17. El intento de las gopis de dirigirse a Krishna. 18. El levantamiento de la colina Govardhan. 19. Bañando a Krishna con leche. 20. El regreso de Naanda Maharaj de la prisión de Varuna y la visión de Goloka Brindavan por parte de las gopas. 21. La celebración de los rituales en Katiajani Vrata y la adoración de la diosa Durga. 22. Pidiendo comida a las esposas de los brahmanas que celebraban sacrificios. 23. El encuentro de Krishna y las gopis. 24. Krishna disfrutando la compañía de las gopis, la desaparición de Rada y Krishna del lugar, y las gopis saliendo en su búsqueda. 25. La reaparición de Krishna. 26. La determinación de las gopis. 27. Los pasatiempos en las aguas del Yamuna. 28. Nanda Maharaj liberado de las fauces de la serpiente. 29. Diversos pasatiempos en lugares solitarios. 30. La muerte de San Kashuda y el Hori. 31. La muerte de Arishtasura. 32. La muerte del demonio Keshi. 33. La aparición de Sri Naradamuni. Y un comentario sobre el año en que se terminó el libro. En la segunda parte, titulada Uttara Champu, se comentan los siguientes temas. 1. Atracción por Vrayabhomi. 2. Las crueles actividades de Akrura. 3. Krishna parte hacia Mathura. 4. Descripción de la ciudad de Mathura. 5. La muerte de Kamsa. 6. La separación de Nanda Maharaj de Krishna y Valarant. 7. La entrada de Nanda Maharaj en Vrindavan sin Krishna y Valarant. 8. Los estudios de Krishna y Valarant. 9. De cómo fue devuelto el hijo del maestro de Krishna y Valarant. 10. La visita de Udhava a Vrindavan. 11. Radharani hablando con el abejorro mensajero. 12. El regreso de Udhava de Vrindavan. 13. La captura de Yarashanda. 14. La muerte del Yavana Yarashanda. 15. El casamiento de Valarant. 16. La boda de Rukmini. 17. Siete casamientos. 18. La muerte de Narakasura. La flor pariyata traída del cielo y el casamiento de Krishna con 16.000 princesas. 19. La victoria sobre Vanasura. 20. Un relato de regreso de Valarant a Vraya. 21. La muerte de Paundraka, el Vishnu de imitación. 22. La muerte de Vivida y pensamientos de Hastinapura. 23. La partida hacia Kurukshetra. 24. De cómo los habitantes de Vrindavan y Dvaraka se encuentran en Kurukshetra. 27. Krishna consulta con Udhava. 26. La liberación del rey. 27. La celebración del sacrificio Raya Suya. 28. La muerte de Salva. 29. Krishna medita en regresar a Vrindavan. 30. Krishna vuelve a visitar Vrindavan. 31. Resolviendo los impedimentos puestos por Srimati Radharani y otros. 32. Todo completo. 33. La residencia de Rada y Madhava. 34. Adornando a Srimati Radharani y a Krishna. 35. La ceremonia de matrimonio de Srimati Radharani y Krishna. 36. El encuentro de Srimati Radharani y Krishna. 37. La entrada en Goloka. La ceremonia de matrimonio de Srimati Radharani y Krishna. 41. 42. 41. 42. 42. 42. 42.